Tras rechazar que no se usaron jeringas recicladas en pacientes del Hospital General de Lázaro Cárdenas, el gobierno del estado lamentó que Guadalupe Pichardo y su sindicato busquen desacreditar en materia de salud que se hace en Michoacán, motivada por sus intereses personales y de grupo. El encargado del despacho de la Secretaría de Salud, Carlos Ramos Esquivel, confirmó a los medios de comunicación que, de acuerdo a las revisiones e investigaciones hechas hasta ahora en el hospital, no se usaron jeringas recicladas y existe abasto suficiente de medicamento. Informó que el abasto se encuentra a un 78% en el hospital y en el resto del estado supera el 80% y aseguró que las imágenes difundidas no corresponden a los anaqueles de la farmacia del nosocomio. En conferencia de prensa dejó abierta la posibilidad de proceder legalmente contra el sindicato y su liderazgo Pichardo, una vez que concluyan las investigaciones que realizan las autoridades estatales sanitarias, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hay evidencias, aseguró de lo que denuncia Lupe Pichardo y su sindicato es falso y, por el contrario, actúa esta con dolo. Informó que se levantó un acta notarial para dar fe de lo que se encontró y no al interior del hospital, incluidos videos donde los sindicalizados ingresan sin autorización y sin protección sanitaria, con el fin de hacer algunas grabaciones, ahora difundidas. De ahí el argumento de que se trata de un montaje. Reiteró que en este caso se está actuando de mala fe e insistió en que el hospital en cuestión opera con normalidad. Jasmine Ferreira, respuesta.